Natalia Berbeke, El Tercer Cuerpo, estrenas casi coincidiendo con el Día Mundial del Teatro y sin pandemia prácticamente y sin estado de alarma. Alegría, que siento, alegría, una alegría enorme. Primero unas ganas, muy emocionada estoy de volver a pisar las tablas después de tanto tiempo y bueno, ya la suerte de poder estar aquí sin las limitaciones de aforo y viviéndolo de otra manera, pues es muy bonito. No vamos a desvelar que es El Tercer Cuerpo porque creo que una de las cosas maravillosas que tiene esta función y este texto es que cada espectador va a tener su propia opinión y se va a crear debates sobre esta ácida comedia, que es tal y como yo la vi en su día, en su primer ensayo. Cuéntanos cómo viaja ese Tercer Cuerpo por este escenario. Bueno, es un drama con grandes dosis de humor negro realmente y es la historia de estos cinco personajes, gente con una enorme soledad, con enormes deseos de amar y de ser amados, pero que no saben cómo hacerlo, no saben cómo vivir realmente, cómo llevar a cabo sus deseos, sus ilusiones, sus sueños. Y aparentemente donde no pasa nada están pasando muchísimas cosas y durante hora y cuarto, que es lo que dura la función, pues podremos ver la vida de estos cinco personajes tan maravillosos. ¿Cómo se ve la vida de tu personaje desde El Patio de Butacas? No lo he visto. Yo te puedo decir cómo lo veo desde arriba, desde abajo no lo he visto. Pero desde arriba es una mujer con un gran deseo de ser madre, un enorme deseo de cumplir su sueño, de tener un hijo. Lo intentará de mil maneras, pero todas son erróneas, porque no sabe cómo hacerlo. Lo único que no sea erróneo es la relación y la complicidad con uno de los personajes también protagonistas junto a ti, el personaje de Carmen. Cuéntanos ese lazo que hay, esa química que hay entre los dos personajes y cómo se desenvuelven. Pues mira, en realidad entre los personajes hay bastante separación, porque mi personaje no la aguanta mucho a Mónica. Es una mujer que es el opuesto de Sandra. En lo personal, yo amo a Carmen. O sea, que creo que se ve esa complicidad que hay fuera del escenario, dentro del escenario, a pesar de que los personajes estén rozando constantemente. No es muy habitual, aunque sí es cierto que en los últimos años te hemos visto en los escenarios, pero no es muy habitual verte como otras actrices, que estrenan cada año, cada año y medio, dos años, una obra de teatro. ¿Por qué a ti te ha seducido este texto para decir, sí, quiero volver al teatro? Pues mira, es que yo admiro profundamente a Torcachir. Entonces, desde que vi la omisión de la familia Coleman, soñé con trabajar con él y en el momento en que me llamó, ni me lo pensé. Primero dije que sí, luego leí la función, que me pareció maravillosa. Hablábamos antes de la soledad de los personajes. La soledad, la verdad y la mentira. A veces la mentira es imprescindible para tapar esa soledad. Y hay como algunas fantasías y algunas mentiras que están ocultando casi en todo momento la verdad de esos personajes para no caer, digamos, en el vacío. Bueno, estos personajes ocultan mucho. Ocultan por vergüenza, por miedo, por incapacidad. Ocultan porque tienen miedo de ser ellos mismos y no ser aceptados. Un poco como pasa en la vida, ¿no? Nos pasamos ocultando prácticamente todo, desde que salimos a la calle. Y a veces incluso para nosotros mismos. ¿A veces es imprescindible vivir una mentira para sobrevivir a tu propia verdad? Sí, 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 sí. Totalmente. ¿Cuál es la verdad más hermosa por la que está ahora pasando Natalia Verbeque? Ahora mismo esta función maravillosa. ¿Y cuál es la mentira que no le gustaría nunca vivir? Pues una guerra, como la que estamos viviendo. Bueno, bombardeos en Ucrania, una pandemia a nivel mundial. ¿La paz se vive siempre sobre un escenario? No, no, en absoluto. Se viven muchas guerras en el escenario para poder mostrar realidades que a veces somos incapaces de ver. ¿Qué es lo que es incapaz de ver ahora mismo Natalia? Yo que sé, madre mía, qué filosófico te estás poniendo. ¿Qué soy incapaz de ver? Pues no lo sé, la verdad. Tendría que pensármelo. Ahora mismo no veo, yo que sé, pues la cafetería de enfrente. Yo que sé. Pues lo que sí que vemos es a Natalia, lo que vemos es el tercer cuerpo. Y lo que te veremos es muchísimo tiempo aquí en este escenario. Y en una maravillosa gira que después harás por todo el país. Sí. Gracias, Natalia. A ti, gracias.